Hasta pronto amor, hasta cuando vuelvas a golpear en mi ventana Hasta pronto amor, hasta cuando vuelvas a golpear en mi ventana A ver si me dan con la palma de Neta Barte, dice Canta conmigo, dice No escucho nada, dice Ahora escucha bien Y no dejaré de buscar, no, 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 no Hasta volveré a encontrar, no, 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 no Y no dejaré de buscar Hasta volveré a encontrar Conmigo, dice Y hoy, 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 hoy Hasta volveré a encontrar, no, 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 no Hasta volveré a encontrar Y no dejaré a encontrar, no, 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 no Y no dejaré de buscar, hasta volveré a encontrar Y no dejaré, y no dejaré, y no dejaré de buscar Y no dejaré de buscar, hasta volveré a encontrar